Esto es Lili en CDN. Oh, buenas noches, Cupidi, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su fórmula antinovela. Si esto está encendido, señores, la gente aquí como que está a la expectativa de San Valentín. Aquí he tirado todo el mundo muchos besos, todo el mundo está muy contento, todo un equipo enamorado de su trabajo. Y caramba, que nada, mañana es el día de celebrar, no se vuelva loco comprando regalos, no bote todos los chelitos de la quincena que no se ha cobrado y manéjese con mucho cariño también. Me van a matar las que están esperando un buen regalo o los que están. Aquí les cuento nuestro contenido de hoy. En nuestro primer blog, y aquí la tengo conmigo toda ella, muy valentina, por cierto, vamos a hablar de la estrategia desde el punto de vista femenino, desarrollado por una estratega femenina, detrás de la política. ¿Qué tiene que ver esa mirada femenina que quizás la mirada masculina no la ve igual? Y para eso tenemos aquí a Giselle Castillo, quien es coach de negociaciones y también de gestión de marcas. Toda ella. Seguimos, con ella vamos ahora, pero les cuento, seguimos también con las 15 formas de practicar el amor propio, porque San Valentín no se trata nada más de los otros, sino también de uno mismo. Y por supuesto, nuestra queridísima doctora Uemil Rodríguez, quien es coach, que se sepa, y también doctor en medicina y nutricionista, viene a darnos sus tips. Y la verdad que Uemil siempre, siempre está muy contenta y con un amor propio así muy saludable. Así que vamos a copiarla. Y cerramos con Solo o Sola en San Valentín. Y entonces, ay, me ha encantado como la han titulado. Y para eso, la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra y también terapeuta de parejas, viene a darnos todas las soluciones. Hay quienes dicen que estar soltero en San Valentín es mucho mejor. Y hay otros que dicen que no, que se deprime. Vamos a ver qué piensa todo el mundo. Y manifieste usted también por las redes sociales. Giselle, bienvenida. Hola, Lili. Señores, ya la vieron. Yo estás así codificada con el San Valentín. Tú has visto, yo vine súper roja hoy. Red and wine. ¿Y cuáles son tus planes de San Valentín? Bueno, vamos a ver cuáles son los de mi marido. Tú no estás sola para San Valentín. Sí, exactamente. Mañana hay trabajo tempranito, pero esperamos en la tarde. Claro, claro. ¿Verdad que sí? No, verdad. Y que te traigan, aunque sea una florecita, que no vengan en blanco. Él me debe estar viendo por ahí. Señores, Giselle viene a hablarnos de la estrategia desarrollada por una mujer, o sea, la mirada femenina en la política, en la estrategia publicitaria política, pudiéramos decir. Así es. Precisamente la parte de la campaña, todo lo que tiene que ver con la parte de la comunicación, conexión con la audiencia, desde las redes digitales que hoy día son un escenario para algunos políticos, digamos, no vamos a decir que nueva, pero son un reto todavía a poder desarrollar. Y también en todo lo que tiene que ver con su discurso y conexión. Entonces, hemos estado trabajando desde ya hace ocho años, casi doce, bueno, doce años realmente en el tema político. Yo siempre decía, yo quiero trabajar con un candidato político y llevarlo de la mano. Y bueno, he tenido oportunidades de irme acercando poco a poco. Y tú trabajabas originalmente como publicista en el ambiente de las marcas privadas, o sea, vamos a decir, en el negocio tradicional de la publicidad. Y todavía trabajo en el negocio tradicional de la publicidad. Ya más como consultora, tuve agencia varios años y luego poco a poco fui saliendo cuando vino la conversión a digital para irme metiendo más en las empresas y trabajar todo lo que es gestión de crisis, comunicación. Entonces, ya me voy por la consultoría. Con la edad uno va como que buscando algo más calmo. Y la publicidad te ayuda también para ser creativo en esas soluciones. Y me encanta la publicidad, es mi pasión realmente. Yo lo he visto siguiendo tus redes, he visto que tú eres muy publicista. A mí me encanta la publicista, te lo he dicho. Sí, señor. Y la verdad que son artistas. Ustedes tienen una perspectiva del arte también en cada cosa que ven y un olfato un poco de la intención. Los mercadólogos también desarrollamos mucho ese olfato de tendencia. Yo soy mercadóloga también, déjame decirte. Porque se complementa mucho. Tome la percepción, exactamente, es muy importante. Entonces, ¿cómo decides migrar al ambiente político? Tú dijiste, bueno, aquí hay oportunidad de negocio, hay picoteo. Sí. ¿Por qué te mueves ahí? Mira, de verdad, desde que yo estoy en publicidad, desde que yo empecé en medios, muy jovencita, siempre estuve de una manera u otra involucrada. Porque trabajé muchos años en un medio de televisión. Entonces, siempre venían políticos a hacer entrevistas, lo que se ve aquí en el día a día. Y de una manera u otra, yo siempre como que me detenía a conversar con ellos, hablaba con ellos. Y alguien me tuvo como la confianza de siempre consultarme. Y entonces, eso fue como la primera fase. Luego venían a mi oficina de publicidad, decirme, mira, este año vamos a trabajar. Y entonces, yo iba haciendo cositas, lo iba ayudando a hacer unos flyers por aquí, que sí, un discurso por acá, una notita de prensa, no sé qué. Y así me fui colando, sí. Tú viste que era muy distinto. O sea, vamos a decir, la publicidad o la estrategia publicitaria hecha a un candidato político o candidata política y hecha a un producto particular de una empresa, ¿es completamente de dos universos o tienen, vamos a decir, elementos paralelos? Sí, hay elementos donde se unen y que son parte estratégica de todo lo que tiene que ver con alcance, estrategia, medición. Pero la parte de la comunicación no es lo mismo trabajar con una marca fría, que no habla, que con una persona que tú tienes que varias veces decirle, te tienes que poner así. Y que es vulnerable, se puede equivocar. Que es vulnerable y que muchas veces entiende que lo estás cuestionando o que le estás diciendo que está mal y no es que esté bien o que esté mal, es que hay una manera que ya está comprobada de hacer las cosas. Y te voy a decir que eso es un reto porque las figuras políticas, muchas, cuando tienen que asumir el discurso que es estratégico y quizás no es su propio discurso o sus propios movimientos que aprenden. No se sienten cómodos. Se nota muy acartonado. Y uno, bueno, te digo, bueno, el común de la población está buscando a alguien en quien confiar y ese lenguaje corporal y no verbal, si es espontáneo, implica una mayor credibilidad que cuando tú ves a la persona que tú sabes que está como siguiendo las indicaciones de un experto. Sí, los retos de hoy día no son tanto para que pueda asumir un lenguaje acartonado o pueda posar, sino para que pueda medir ciertas palabras que no debería quizás comunicar en un momento y para que pueda frenar sus emociones con respecto al nivel de respuesta que muchas veces quieren tener. Una inteligencia emocional y, vamos a decir, medir el discurso para que no haya aristas porque se le buscan todas las aristas a un político. Correctamente. ¿Qué entiendes tú, Giselle, qué es la ventaja, digamos, o la fortaleza, para no comparar, de una mirada femenina a una estrategia política en, vamos a decir, en paralelo o en diferencia a la de un hombre? Excelente pregunta. Y voy a defender al gremio completo femenino, la intuición. La intuición, o sea... Al género. Al género. O sea, nosotras vemos cosas que los hombres no ven. Mientras tú ves una estratega que está trabajando muy de lleno la parte física de cómo vamos a lograr el alcance y vamos a llegar a la parte territorial, nosotros estamos muy atentas a qué se va a poner, cuál es esa ropa que va a usar, de qué manera va a saludar. El corte de pelo, todo eso. El corte de pelo, la apariencia, se está muy cansado a que el candidato debe descansar. O sea, y a cómo las personas se están recibiendo. Muchas veces el hombre se concentra en ver el candidato. Nosotros estamos mirando todo lo que está alrededor del candidato. Cómo está respondiendo a la vez. Entonces, dicen, pero ¿cómo tú puedes darte cuenta de tantas cosas a la vez? Nosotras, las mujeres, la forma en que podemos percibir las cosas. Sí, y sin embargo, o sea, tú planteas obviamente el rol de la mujer atendiendo a los detalles, digamos. Correcto. Pero una mujer también bien formada puede asumir el core de una estrategia, no solamente los detalles. Completamente, completamente. Y entonces, ¿en qué aportaría una mujer en el core de la estrategia? No en los detallitos, vamos a decir, de forma. Sí, en cuanto a lo que es el core de la estrategia, nosotros trabajamos mucho en cómo va a percibir también la mujer del otro lado. ¿Qué necesita la mujer escuchar para motivarse a apoyar a un candidato o no? Pero no solamente eso, sino también, ¿qué están los hombres buscando? Entonces, en esa parte del core de la estrategia, muchas veces creemos que el hombre que está detrás de un candidato y que está decidido a votar por esa persona es porque está buscando una candidatura o porque está buscando una posición o porque está buscando... Esa persona, hemos encontrado hombres con una sensibilidad extraordinaria de servicio, donde lo que quieren es una persona que se ocupe de su comunidad también y que realmente le pueda rendir algún aporte. Entonces, toda esa información, llevarla bien segmentada y la mujer cómo quiere ser escuchada, cómo quiere ser tratada, aporta muchísimo a la estrategia. Hay como una empatía con el mercado, sobre todo el femenino y calidad de mujer. Correctamente. Pero también con las intríngulos de la psiquis masculina, porque somos madres de hombres. Sí, correcto. Lo podemos analizar de varias formas. Es interesante. Hay muchos juicios que también los hombres tienen con respecto a cómo se va a recibir la comunicación o la campaña y que nosotros las mujeres lo podemos desmontar en dos minutos. Y ellos, los padres, los hombres, también son padres de mujeres, de niñas. O sea que sabrá Dios también, si ponen atención, conocerán nuestra psicología. Es interesante. Y dice, la pura verdad que tú decías, bueno, Lilith, un profesional que se comprometa con una campaña de un político o de un partido no necesariamente tiene que simpatizar o vamos a decir, involucrarse partidariamente. Sería el término, ¿no? Sí. No necesariamente te tienes que involucrar partidariamente. Pero se ve poco eso. Pero déjame decirte algo. Una vez conoces, yo digo que, bueno, en mi caso, me he decidido a dar un paso más adelante a involucrarme un poco más, cuando encuentro coherencia entre lo que hago y lo que digo. O sea, realmente con el equipo que estoy trabajando ahora, son personas de servicio, profesionales todos, están dispuestos realmente a trabajar por este país. Ahora, cuando, y me ha pasado, cuando yo veo a una persona que llega hacia mí y me dice, no, nosotros queremos lograr, y yo veo que sus valores o sus actos son completamente distintos a lo que quiere realmente comunicar, yo soy la primera que me retiro. No quiero entrar en política porque quedamos que no te vamos a meter a aguas profundas, pero tú has trabajado con más de un partido político. Sí, he trabajado. O sea, con partidos de oposición, digamos. Completamente. Hace 12 años estuvimos involucrados con un proyecto de un partido, ahora estamos trabajando con otro, completamente diferente. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos experiencias, digamos? O sea, ¿es la misma cosa o es distinta? Mira, y casi lo revelo porque no hay ningún problema. Cuando trabajamos hace 12 años, estábamos trabajando en un partido, obviamente, que está en el poder, Apoyar los digitales. Claro, con el PLD, exactamente. Teníamos un equipo muy experto ya. Allí yo fui muy de aprendiz, realmente. Un equipo muy experto en todos los pasos que tenía que dar, en cómo ejecutar bien aquella campaña y cómo lograr los resultados que necesitaba. Y yo estaba muy trabajando en ejecuciones. Absorbiendo. No, y en ejecuciones muy específicas, pero absorbiendo mucho del aprendizaje. Mi papá también es partidario hace muchos años y la gente ya lo conoce. De eso es un problema. Hace poco con el tema de Gonzalo Castillo, por el apellido. Y bueno, ahora estoy trabajando con el partido de Revolucionarios Modernos y realmente... ¿Con algún candidato fundamental? Estoy trabajando con el sector externo, básicamente, apoyando con el sector externo para Luis Abinader. Exactamente, para Luis Abinader. Entonces, la diferencia que te puedo decir es que todavía no están... Me encontré gente que no estaba muy clara cuáles eran los pasos a dar. Todavía se está experimentando. Muchas personas que todavía escuchan más a los consultores extranjeros que a los locales. Y el consultor extranjero puede conocer la estrategia, pero tener un equipo para ejecutarla debe ser local. Y la idiosincrasia local no necesariamente es igual que un modelo de otro país de la región. Nosotros somos muy particulares. Completamente. A veces los consultores asumen que el modelo que funcionó en Ecuador va a funcionar aquí. En Brasil nos comparan mucho con México. Exacto. Y no necesariamente es así. No necesariamente. Y nos hemos dado cuenta de que es muy diferente el comportamiento. Tú sabes que en las campañas políticas vemos siempre un poco las mismas imágenes, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista de posicionamiento, que yo sé que tú dominas el área. Y tú ves siempre ese político, sea candidato o candidata, con la viejita, con el niño. O sea, parece casi lo mismo, como si fuera el guión de la misma novela. Todo es lo mismo. Pregunto yo, ¿cuál es la herramienta más diferenciadora cuando todos hacemos lo mismo? O sea, ¿dónde está la estrategia? O sea, la estrategia va a estar siempre en el discurso, en el discurso y el mensaje que está comunicando nuestro partido, nuestro movimiento o nuestro candidato. Ahora bien, yo era de las que antes decía, pero es que siempre con la viejita, siempre en los barrios. Es que no es que necesariamente salen a hacer eso. Es que toman los videos haciendo eso porque el político tiene que bajar a donde está la masa. Claro, claro. Entonces necesariamente tiene que estar involucrado ahí, tiene que dejarse ver ahí. Porque lo primero que sale cuando tú estás haciendo un levantamiento en un sector de la capital, de un barrio donde hay personas ya con niveles adquisitivos muy bajos, es que nunca lo hemos visto, es que nunca ha pasado por aquí. Entonces esa presencia es un llamado. Y como esa presencia es un llamado, también es una manera de poder evidenciar, yo sí estoy contigo, yo sí voy a estar ahí, yo sí te voy a apoyar. Y mira que eso era una de las cosas que yo antes me peleaba mucho. Pero ¿por qué siempre esto? Hasta que lo entendí. Entonces no hay una, vamos a decir, estrategia diferenciadora, sino que hay que seguir el protocolo. Claro, hay una estrategia diferenciadora que está basada en el programa de gobierno que tú estás de una manera u otra promoviendo y con un mensaje de alcance y de llegar a esa y conectar. Lo que pasa es que la estrategia no la vamos a definir aquí. Claro, claro, claro. Si tú fueras un partido de gobierno, obviamente la estrategia sería distinta que un partido que está en oposición y que está quizás peleando su espacio para llegar a gobierno. Claro, claro. ¿Cuál sería la diferencia entre una estrategia de un partido que está en gobierno y uno que quiere entrar al gobierno? El partido que está en gobierno requiere una validación de que lo que estamos haciendo está bien y deberíamos de estar continuando en eso. Entonces la estrategia debe enfocarse en poder recibir esa validación. De si lo hemos hecho bien. De si lo hemos hecho bien. O sea, tenemos que trabajar, lo estamos haciendo bien y vamos a continuar haciéndolo mejor. El partido de oposición tiene que desbaratar aquello completamente y por otro lado vender una promesa que sea de cambio completamente. Porque eso es lo que te está pidiendo. La promesa de cambio conecta muy bien con el mercado cuando el mercado ya se ha saturado quizás y quiere un cambio. Pero cuando el mercado, digamos los votantes están contentos, quizás el cambio les resulta, o cuando están satisfechos, digamos, el cambio les resulta como un poco temeroso. La gente quiere más lo establecido, seguir con lo que está. Sobre todo siempre va a haber un grupo de votantes que va a querer el cambio y va a haber un grupo de votantes que va a validar el, o sea, que son los partidarios, los simpatizantes de ese partido y los demás van a querer el cambio. Entonces esa promesa de cambio debe enfatizarse mucho, o sea, debe hablarse mucho en base a la estrategia de que vamos a hacer un cambio. Y explicar en qué, y en qué. Y en qué lo vamos a, en qué es lo que vamos a explicar. Desde el punto de vista de imágenes, tú sabes que ahora con las redes sociales, tú que las mencionas, que son importantes y crean muy buen posicionamiento a nivel de imagen. O sea, que el posicionamiento más que nada es una imagen. ¿Qué imágenes tú involucrarías desde la perspectiva de una mujer detrás de una estrategia que diferenciaran a un candidato o a una candidata? Que no fueran el clásico, yo entiendo todo esto porque obviamente lo entiendo, pero que no sea el clásico abrazo y demás. ¿Qué otro tipo de imágenes crees que tal? Mira, yo creo que nos está haciendo falta ver a los candidatos involucrados con la educación, verlos en aulas, a veces son muy pocos. En aulas, o sea, exactamente, y no solamente me refiero a la aula de la ecolita pública que se está cayendo, me refiero a universidades, hablando con estudiantes que quieran un progreso, porque básicamente todo lo que nos pasa en los países subdesarrollados está basado en la educación. Otra imagen que nos está haciendo falta ver es la de salud. Es que yo le pondría aquí una, y le pondría, y los vestiría, y los entraría a una sala de cirugía. Cuidado con el coronavirus. No, sin coronavirus, en este momento eso no es como muy factible, porque haríamos mucha alarma. Pero tú le pones remangándose la manga en un hospital. No, todo el tiempo yo he mandado a quitar sacos para remangar mangas. Y lo he hecho, y lo voy a seguir haciendo. La estrategia Obama, digamos. Claro, la estrategia Obama, y que realmente resulta. O sea, yo no quiero una persona encapsulada con un traje que está detrás de un escritorio mandándome un mensaje. Yo lo quiero en la calle, donde hace falta que realmente haya inversión, que son los dos sectores, que son salud y educación, donde no estamos viendo los candidatos. Lo estamos viendo en los barrios todo el tiempo. Y seguridad, que se dé una vueltecita por la policía. Sería muy bueno, déjame decirte. Pero yo creo que a ninguno le gusta entrar en esos temas, y ya sabemos por qué. Bueno, señores, así vimos a la participación de Giselle Castillo. Muy interesante. Y de verdad, te tiré todas las bolas y la paraste y la devolviste. Excelente. Vamos a una pausa. Gracias, Giselle, por estar con nosotros. Que se repita. Y volvemos luego de ella, de la pausa, con las 15 formas de practicar el amor propio. Con la doctora Oemil Rodríguez, ya lo saben. Yo no sé a qué cámara que yo te llevo. Gracias, Giselle, por ser mi amiga. Yo no sé a quéなんだel. Gracias por ver el video.